La familia de Michael Jackson sigue en medio del escándalo. Después del polémico documental de Abby Neverland, del cual te hablamos aquí, la exesposa de Michael Jackson ha revelado que Prince y Paris Jackson no son hijos del rey del pop, sino de un donador de esperma. Debbie Rowey, la exmujer de Michael Jackson, explicó en una entrevista con el medio de Zoom que jamás tuvo relaciones sexuales con el cantante y que Prince y Paris no son sus hijos. Me fecundaron. De la misma manera que yo fecundo a mis caballos para reproducirse. Fue muy técnico. Yo era su yegua pura sangre, comentó Rowey al diario de Inglaterra. Michael estaba divorciado, solo y quería tener hijos. Fui yo quien le dijo. Tendré tus bebés. Le ofrecí mi vientre. Fue un regalo. Fue algo que hice para serlo feliz. Son sus hijos, los tuve por él. No habría nacido si no hubiera sido por mi amor por él. Lo hice para que se convirtiera en padre, no para convertirme yo en madre, afirmó. Debbie y Rowey conocí a Michael cuando trabajaba en una clínica dermatológica y por 15 años fueron grandes amigos. ¿Y cómo se convirtió? ¡Mira los suzelos! ¡Mira los suzelos!